hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 395 cierto es que estoy completamente conmocionado cuando parece que todo está la mar de tranquilo de repente te encuentras con 4 o 5 noticias que por lo menos te desconciertan y sobre todo que bueno pues que te llenan de esperanza para un camino que tiene muy buena pinta tanto desde el punto de vista del escritorio tanto del punto de vista de linux en el escritorio como también desde el punto de vista de android yo desde hace mucho tiempo soy un defensor a ultranza de android creo que ha sido un movimiento muy interesante y que yo creo que aunque empezó por detrás de otros sistemas de otros sistemas operativos móviles lo cierto es que le ha pasado por la derecha y con mucha ventaja cierto es que detrás de todo esto está google y como no podía ser pues ha hecho un trabajo que yo creo que es excelente cierto es que también nos encontramos en un movimiento en el que actualmente pues hay determinados problemas como pueden ser pues el retraso que hay con los kernels de linux que en el caso de android va muy por detrás y otro tipo de aspectos que cada uno lleva pues un camino pues un tanto extraño por lo menos eso es lo que yo veo pero bueno son cosas que poco a poco van convergiendo cada vez se va aproximando más el kernel de linux de android al kernel de linux en general y yo creo que esto pues poco a poco veremos que tiene su sentido y no solamente esto sino que bueno pues hay una serie de empresas que poco a poco están intentando apostar cada vez más por la parte de la movilidad entre ellas por ejemplo una de éstas es precisamente mochila que es una de las noticias o de los de las cosas que te quiero contar en este nuevo episodio del podcast porque si de nuevo te traigo 45 noticias la parte interesante son por lo menos 45 noticias que a mí me han llamado mucho la atención y por eso quería comentarlas contigo para que bueno para que supieras exactamente lo que te puedes encontrar la primera de ellas por supuesto de la fundación mochila es un nuevo complemento que han sacado para firefox un nuevo complemento a la mar de interesante que es firefox translations es decir es un complemento que lo que te permite es traducirte páginas que visites traducirte las por ejemplo si están en inglés traducirte las a castellano al español o traducirte las a distintos idiomas actualmente no están en todos los idiomas no está disponible para todos los idiomas pero por lo menos en lo que a nosotros nos compete que es traducir de inglés a español o de español a inglés por lo menos que son los mayoritarios pues ya lo tenemos bastante apañado dicho esto esto está muy interesante porque una de las características que tiene precisamente este complemento es que no se no se apoya en ningún complemento de la nube sino que todo lo hace en el lado del cliente es decir que todo lo que traduzcas se quedará directamente en tu navegador no saldrá a internet no saldrá ningún servicio de la nube con lo cual esas traducciones que estás realizando pues no las vas a compartir con absolutamente nada no como sucede con otros servicios ya sea el que comenté hace algunas semanas de deep l o bien pues el clásico de google bueno es una opción y una opción muy interesante desde mi punto de vista cuál es el inconveniente pues el inconveniente básicamente radica en que la calidad de las traducciones pues distan bastante de las traducciones que puede hacerte google y por supuesto de deep l pero bueno es una alternativa una alternativa a tener en cuenta en mi caso en mi caso particular yo prácticamente no utilizo ni google translate ni dpl ni ningún otro servicio prefiero arriesgarme a hacer yo la traducción y que la traducción esté más o menos bien y prefiero hacerlo así porque en muchas ocasiones pues hay muchas palabras que ya ni siquiera traduzco sino que directamente las cogen literalmente y otras que al traducirlas pues más bien se malinterpretan con lo cual bueno es mi decisión y al final mucha de la literatura con la que te enfrentas es literatura que está directamente en inglés con lo cual es interesante pues tener el conocimiento de la fuente pero si no es así si necesitas ya sea google translate o dpl pues esta firefox translation es una opción que tienes que tener en cuenta básicamente por lo que te acabo de decir porque no necesitas de servicios a la nube sino que directamente lo vas a traducir en el lado del cliente y esto está muy bien firefox translation es un servicio que ha sido desarrollado por el bergamot project consortium en coordinación con la universidad de edimburgo la universidad charles en praga la universidad seafil la universidad de tartu y directamente por supuesto mozilla y además ha recibido fondos europeos del european union orizón 2020 vamos que como ves es un proyecto que pues que está apoyado y avalado por distintas universidades y apoyado por por los fondos europeos con lo cual es algo realmente interesante yo por lo menos te recomendaría que lo instalaras en firefox que lo probará si viera saber un poco cómo se cómo te diría cómo se desempeña o cómo se desarrolla y si realmente se adapta a tus requisitos desde mi punto de vista y con lo que lo utilizado sí que te tengo que decir que no esperes una traducción tan buena como la vas a encontrar con dpl o como o como la puedes encontrar con google pero a ver si no le das la oportunidad difícil 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 lo vas a tener la siguiente de las noticias que quería comentar contigo es k9 mail que se une a la familia de thunderbird desde hace años que yo vengo disfrutando de mochila firefox en mi móvil android ha conseguido desplazar por completo a android y lo ha conseguido desplazar por una serie de características que lo hacen único y lo hace único incluso respecto a otros navegadores ya sea tanto de android como de escritorio como de linux y en mi caso de manjaro o de ubuntu según cuál de las dos distribuciones esté utilizando pero vamos para mí lo ha conseguido desplazar totalmente por lo menos en el en el caso de del escritorio eso está claro y en el caso del móvil exactamente igual pero por estas características que lo hacen un poco peculiar por ejemplo lo que ya te comentaba más de una ocasión el tema de que pues tengas en la barra de búsqueda directamente en la parte de abajo vamos donde tienes el dedo gordo no es necesario que utilices un dedazo sino que con el dedo gordo directamente te apañas para esto son estos pequeños detalles estas pequeñas características que lo hacen pues algo especial y no solamente esto sino también la posibilidad de complementos etcétera etcétera por ejemplo que bit word de esté integrado directamente en firefox como un complemento para móvil a android en fin pequeños detalles que para mí desde mi punto de vista lo hacen realmente interesante en este sentido bueno pues siempre he estado esperando la llegada de thunderbird mi cliente de correo para el escritorio por defecto al móvil pero nunca ha llegado al parecer desde hace ya varios años que existen movimientos por parte de thunderbird de crear un cliente para el escritorio pero bueno pues por las circunstancias que sean por las decisiones que cada uno haya optado pues hasta el momento no lo habían implementado y muchas voces también hablaban de era realmente necesario es necesario que thunderbird se mueva a android se mueva a la movilidad desde mi punto de vista desde luego que si bien portando directamente thunderbird al móvil android o bien como lo han hecho que yo creo que ha sido la decisión más inteligente es decir lo que han hecho al final es apoyar k9 mail para convertirlo en el thunderbird para android así k9 mail hace algunas semanas anunció precisamente esto que se integraba o que iba a formar parte de la familia thunderbird algo que realmente me llenó de ilusión porque cierto es que yo desde hace mucho tiempo que utilizo en él vaya en el móvil utilizo gmail y utilizo gmail por comodidad gmail para la parte de el correo de gmail evidentemente para la otra parte utilizo otro cliente de correo es decir para la parte de atareado punto es utilizo otro cliente de correo pero esto lleva dos clientes de correo pues no me termina de llenar no me termina de satisfacer la posibilidad de tener un único cliente de correo pues es algo que me gusta y no solamente esto en el problema que me encuentro actualmente en el escritorio es que no utilizo ningún cliente de correo electrónico porque pues porque no se sincroniza con los clientes de correo que hizo habitualmente y esto para mí es un auténtico problema esto es un auténtico problema porque pues al final si lo que quieres es algo funcional pues necesita que esté sincronizado bueno pues esto es algo que al parecer van a conseguir resolver con la unión de firefox bueno de firefox en este caso de thunderbird con k9 mail lo que están buscando es precisamente eso la sincronización entre el cliente de escritorio y el cliente móvil si esto lo hacen así si esto lo hacen de esta manera no necesitarás pasar por clientes de terceros sino que directamente a través del sistema de sincronización que ya tiene mochila firefox que es lo que te permite sincronizar pues tanto las pestañas como tu historial etcétera etcétera entre los distintos clientes de navegadores pues esto mismo lo van a trasladar a la parte de cliente de correo electrónico y será fantástico precisamente por esto porque a lo mejor prescindes por completo de tener que utilizar soluciones de tercero de esta manera te lo tendrías todo solucionado a mí me gusta me gusta tanto la idea como la posibilidad cierto es que actualmente no estoy utilizando mochila que no estoy utilizando thunderbird en el escritorio y que tampoco estoy utilizando k9 mail pero bueno todo llegará yo espero que con este movimiento me anime por lo menos a volver a k9 mail por lo menos en el móvil y a thunderbird en el escritorio ya veremos ya veremos la verdad es que como te digo son este tipo de noticias las que pues por lo menos me llenan de esperanza de que se produzca un cambio importante un cambio importante en todo lo que es los clientes de mensajería por lo menos los clientes de mensajería de correo electrónico la siguiente de las cuestiones que te quería hablar era sobre plat sí en la chile es una aplicación que te permite gestionar los permisos en plat pack como los permisos en flat pack así los permisos realmente una de las grandes ventajas que tienen tanto snap como flat pack respecto a la paquetería tradicional me refiero a debía a debian me refiero a los paquetes de a los paquetes rpm en fin a todo este tipo de paquetería es que cuando tú instalas un paquete de forma tradicional un paquete de un paquete rpm son estos paquetes los que bueno hacen cualquier cosa es decir tú al instalar una aplicación directamente tu equipo pues esa aplicación tiene una serie de permisos y puede acceder a todo lo que tu ordenador tiene sin embargo gracias a flat pack o a snap todo esto se queda limitado en el sentido de que no pueden acceder a todos los todos los recursos de tu equipo sino que tú puedes conceder tú puedes gestionar qué permisos pueden tener estas aplicaciones qué recursos pueden utilizar y esto realmente es algo interesante y es algo por lo que creo que es muy importante o por lo menos que gana cierta relevancia la ventaja que presentan estas dos paqueterías frente a las paqueterías tradicionales esto de poder gestionar y ser tú el dueño de qué permisos coincides a qué aplicaciones está muy bien y esto seguro que has visto en más de una aplicación que cuando se instala te pide me refiero a una aplicación de android que cuando se instala te pide acceso pues por ejemplo a internet pide acceso a tus contactos te permite pide acceso a en fin te pide multitud de permisos y lo único que es es una aplicación para hacer fotografías entonces tú te planteas a ver para hacer una fotografía realmente necesita permisos para mis contactos es algo muy extraño y tú no se lo das y ya está si la aplicación no funciona pues bueno depende de las necesidad que tengas de hacer uso de esa aplicación pues seguirás utilizando lo o no en el caso como te digo de la paquetería tradicional en el escritorio linux pues el problema con lo que encuentras es que esto no lo puedes hacer simplemente cuando se instala el paquete hace o tiene acceso a todos los recursos que hay en tu sistema sin embargo con los paquetes flag pack y con los paquetes snap esto lo puedes controlar en el caso de los paquetes snap lo tengo un poco más de la mano porque sí que tanto lo he visto en la parte de terminal como puedes gestionarlo desde la parte de terminal como también porque viene integrado dentro del centro de software de forma que cuando tú instalas una aplicación puedes gestionar o puedes indicar qué permisos quieres conceder a esa aplicación sin embargo en el caso de snap de perdón en el caso de flag pack hasta el momento no lo había visto y ha sido esta aplicación flat seal la que me ha abierto los ojos y tanto me ha abierto los ojos que dedicaré un futuro episodio del podcast a hablarte en concreto de las permisos tanto de la paquetería snap como de la paquetería flat pack y cómo los puedes gestionar tanto desde terminal como de distintas aplicaciones aunque bueno ya me adelanto y te digo que flat seal es una herramienta una herramienta para escritorio una herramienta con interfaz gráfica implementada con javascript pero con javascript nativo es decir con gjs de forma que con esto tú puedes gestionar perfectamente qué permisos concedes a qué aplicaciones a qué paquetes de flat pack y la verdad es que tanto la experiencia de usuario utilizando esta aplicación como el desarrollo y la implementación de la misma me parecen soberbios me parecen aplicaciones que están muy bien desarrolladas y que funcionan perfecto como características decirte que esta aplicación la puedes instalar en tu equipo haciendo uso de flat pack está interesante verdad poder esto es algo como meta flat pack en el sentido de que gestionas flat pack a través de flat pack muy bien la verdad es que te lo te recomiendo muchísimo esta aplicación te recomiendo muchísimo esta aplicación por precisamente eso porque tú vas a poder gestionar qué cuestiones qué permisos qué recursos le autorizas a cualquier aplicación a utilizar a cualquier aplicación plata y por último de lo último que te quería hablar es de extensions manager o el gestor de extensiones como bien sabes en estas últimas semanas llevo un ritmo frenético actualizando y poniendo al día y no solamente poniendo al día sino implementando nuevas extensiones para no mesel y bueno pues en este ir y venir de extensiones pues una de las cuestiones que he tenido que hacer ha sido buscarme la vida para tanto instalar extensiones como para actualizar extensiones como para en fin todo este tipo de cosas lo cierto es que para mí todo esto de las extensiones de no mesel y sobre todo la posibilidad de instalar las extensiones de no mesel directamente desde la página de web la página web de extensiones de no mesel me parece fantástico y en realidad lo que tengo son sentimientos encontrados por una parte tengo esa sensación de que es realmente fantástico esto de poderte instalar una extensión desde la página web desde la página de no mesel y no solamente instalarlo sino además llamar a como te digo yo llamar a la configuración de la aplicación esto me parece fantástico pero lo que no termino de ver o los problemas con los que me he encontrado han sido determinados problemas de experiencia de usuario hay ocasiones en los que la aplicación o la extensión mejor dicho no se instala o en que da un error y bueno pues te quedas ahí con la duda de cuál es el tipo de error o aquello se queda como no sé en un estado que no es coherente en fin que tienes ese pequeño como te diría yo ese pequeño problema de coherencia ese pequeño problema de no sé decirte ese pequeño problema de d falta de algo no falta de experiencia de usuario por eso si me gusta muchísimo esto de no depender ni de una tienda de software no depende de absolutamente nada sino que directamente entrando en la página web y seleccionando aquellas extensiones que quieres instalarte con un botonazo las puedes instalar me parece fantástico pero que quiero o me gusta también tener la posibilidad de instalarlas desde mi propio equipo y en este sentido es precisamente en lo que te traigo esta nueva aplicación se trata de una aplicación extension manager que está implementada en c y que te permite no solamente gestionar las extensiones que tienes en tu equipo que también es decir te permite tanto desinstalar como acceder a la configuración de cualquiera de las aplicaciones de las extensiones sino que además te permite buscar extensiones por supuesto son extensiones que se encuentran dentro de la página de extensiones de nomeser y además te permiten instalarla y está muy bien y está muy bien porque en este sentido la experiencia de usuario siempre va a ser algo mejor que la extensión que la experiencia de usuario que te va a ofrecer o que te está ofreciendo actualmente la página de nomeser yo espero que bueno pues que próximas semanas o en próximos meses la página vaya la página de nomeser vaya mejorando vaya actualizando se vaya ganando un poco esa esos fallos esos errores que te puedes encontrar la experiencia de usuario pero mientras tanto yo creo que tener una aplicación como está como extensiones manager es una aplicación que te puede resolver mucho y te puede ayudar pues a mejorar esa experiencia de usuario que te va a hacer mucho más fácil pues toda la parte de la instalación de extensiones como te digo esto de las extensiones es algo completamente opcional es algo que puedes tomar o que vaya simplemente puedes pasar única y exclusivamente con la experiencia de usuario que te ofrece tu distribución preferida con nomeser pero a mí me gusta y me gusta particularmente porque te permite pues bueno te permite tener ese control te permite personalizar esa sensación esa experiencia de usuario que tienes con nome hasta límites sospechados simplemente tienes que elegir aquellas cuestiones aquellas extensiones que mejor se adaptan a tu flujo de trabajo y ya lo tienes así que nada ahí tienes esta herramienta extensiones manager como te digo son cuatro cositas bastante interesantes las que te he traído en este podcast de hoy por un lado firefox translations translations que te recomiendo muy mucho que pruebes para que veas la experiencia de usuario que puedes sacar única y exclusivamente sin recurrir a ningún servicio de la nube la siguiente la noticia por lo menos para mí la noticia más impactante la de que k9 forma parte o ha pasado a formar parte de thunderbird y luego las dos últimas herramientas flat seal que te permite gestionar las extensiones bueno las los permisos que tienen las aplicaciones que vienen en paquetería flat pack y por último el extensions manager para instalar y gestionar todas tus extensiones de nomeser y poco más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le saques es partido a este ramillete de opciones que te ofrezco recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con linux y en este caso con flat pack nomeser k9 mail y mozilla translations mejor que mejor un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast el próximo jueves hasta luego adiós adiós Gracias.